Absuelven a Carlos Ahumada y regresar a Argentina. Un juez de control determina la prescripción de los delitos de fraude genérico y continuado en contra del empresario argentino, así como de la sentencia, por lo que podrá volver a su país natal. El Departamento de Justicia de Estados Unidos redobla esfuerzos para que Ismael Elmayo Zambada sea juzgado en Nueva York, en respuesta a la solicitud del confundador del Carte de Sinaloa que se le juzgue en Texas, donde permanece detenido. Cristiano Ronaldo será homenajeado como máximo goleador de la Champions League. Por sus 140 goles en 183 encuentros, la UEFA reconocerá al portugués con un premio histórico este jueves en Mónaco. Mark Zuckerberg, director general de Meta, revela que funcionarios de alto rango del gobierno de Joe Biden presionaron a Facebook para que censurara algunos contenidos relacionados con el COVID-19 durante la pandemia. Promete que la compañía se opondría si volviera a enfrentarse a tales exigencias.